Se abre el debate entre rayos de plena luna Por bañarme de puro resplandor La noche, el parque, la calle o que se yo El cielo rompe tornando el silencio en clamor Todo se mueve veloz, como con prisa Nada es como yo, más tranquila, más precisa Tiene planeado, aunque a veces improvisa Yo, atomista, todo cambia y nada prevalecerá Pero se mantiene mi sonrisa, para mí es inmaterial Para otros, potencialmente cautiva Bien, cuando tinta es vida y confesor es el papel Escribir reflota en sí, escritor medita Piensa y di, aunque esa motiva el rezagado Pa' seguir une las piezas Escritor evalúa y muestra Hasta al oyente crítico Y opine sobre el derecho de su honor Hazle hombre, de valores, de valor y valor aparte Que hable sobre amor, fraternidad en el parque Respeto, pasión, acuerdo, mundo, igualdad Que hable, razón de ser, que hable Paz, que hable, sobre la balanza en la calle Que hable, que hable y así nunca cae Yo como hombre, puedo hacer que ames Hacer que llores, en mi mano vuelves Y hay mustriadas flores cuando el sol cae La noche ilumina alba negra Sales de casa y el mundo está en guerra Chico, tú puedes hacerlo Sabes que toda puerta tiene una llave Las personas pueden que hablen Pero tú tienes poder Implica el deber de hacerlo bien De volver a ver lo que soñaste Cuando el sol cae, yo me siento mejor Aullo como un lobo A causa del alcohol oliendo jazz Dime que más respiras Secretas a la puerta del club Mirando pruebas pasar Rulando más y más jazz Haciendo cash money make up La calle enseño a atar Todo menos mi familia Respetar y negociar Joda el superior para ser Su elvidia, su rabia He visto como tú Busos, caer La vida es trágica El hombre es un drama Su perfección, la música Su traición, una costilla Su bendición Trabajo y los placeres de la vida Merecen la pena porque vas a suicidarte Vida es única MSK, chico de parque Carpe diem in extremis en mi letra Solo soy feliz Poniéndome metas Llenando carpetas Haciendo vendetta Música 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 Música